9, 2, 3 milICA, 4 mil, 5 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil Dale sarcinaria, y se pone en marcha para indicarla el camino a la máxima Categoria, que ha animado esta última carga, norte King, master chapa, block duol Va detrás de la camioneta rumbo a la bandera roja en alto que le marryara El punto de partida de los 1600 metros por a más de pocos metros Largaron el Retmentoncio City Service Master En la segunda ubicación tiene un paro delante de la parte de una cinturada, la sucesión de un eterno gol en el chino de Chacabuco. Los siguientes le toman contacto con el codo. Márquez con el ritmo de la confidencia de Marlo Garcetero con fichar máster. En la segunda ubicación viene haciendo el estaje de Diogo Chacabuco. En la tercera Luis Escaro se lo viene haciendo con el ex estar a Diogo. En la tercera ubicación hay Diogo Quintín. Cierran los Peñetis, los siguientes van a recorrer la rectopuesta. El cinturón al igual de armas, pinta, armas, que lo hace el señal del camino. Unico Pequeñe, ventas y gana terreno por el centro de la pista, Blondín Chacabuco. Que mantiene pesante hacia la tercera ubicación y por un lado, y desde la pista alguien sin gol. Y en la tercera ubicación hay Diogo Chacabuco. Cierran los Pequín, los siguientes planes toman contacto con el último codo. Firme máster en la vanguardia. En la segunda ubicación viene estirado, debe ser el mejor el Chacabuco. En la tercera no tiene pinta de la gente, en la tercera ubicación hay Diogo Chacabuco. Más allá lo viene siendo Diogo Chacabuco. Cierran los Pequín, los ejemplares van a tomar contacto con la mitad. El último codo, siempre Máster. Chacabuco al puntero. En la tercera no tiene Pitágol. En la torta se prende Diogo Chacabuco. En la quinta los Pequín van transitando el codo. Los ejemplares abandonaron ya. El último codo no se encuentran con la recta final. Chacabuco a 400 metros de carrera. En la vanguardia, Carlos Vázquez termina haciendo camino con Máster. Con el centro de la pinta se prende Gol. Por la última y la codo, Chacabuco. Chacabuco a 900 metros de carrera. Gol, Máster. Chacabuco. Maldado de la lluvia. 100, 1, 250 metros de carrera. La maravilla de Lujo Chacabuco con la de la escora con la diosa. Gol, Chacabuco a 3, 4, 5 metros de carrera. Gol, Chacabuco. 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 Gracias.